Saludos muy especial para todos, yo soy Juan Pablo y sean bienvenidos a la práctica de yoga. Hoy tenemos una clase para todo el vuelo, pero su principal enfoque está en la espalda. Aliviar y corregir cualquier molestia atrás será nuestro principal objetivo el día de hoy. Busca un espacio muy cómodo en el que te puedan mover, una toalla y tiene en la mano siempre muy buena hidratación. Iniciamos sentados, donde ubicamos las piernas muy cómodas. Llevamos los glúteos hacia atrás y en esa base alargas la columna vertebral. Lo demás se puede relajar, suelta los brazos, mantiene los ojos atrás para abrir el pecho. Cierra tus ojos un momento y comienza a respirar un lecho. Inhala profundo por la nariz. Y suelta todo el aire también por la nariz. Intenta relajarte. Inhala. Exhala. A los tres veces igual. Una vez tu cuerpo y tu mente en cinco rodillas, estamos de esa zona comenzando. Abre tus ojos ya. Tomo aire. Pronto y miraba los brazos hacia arriba. Y lo suelto, volviendo abajo. Dos veces igual. Y bajo la inhalación. Al exhalar, puedes suelta abajo. No es más, pero ahora te quedas. Y presta mucha atención. Entrelaza los dedos. Y gira tus palmas hacia el lecho. Enraiza tus cadenas. Y bajo tus palmas hacia el lecho. Relaja el cuello. Observa sensaciones. Si te molesta, grita. Pero si puedes, coloca los brazos junto a las oletas. O más atrás. Vamos a fortalecer esa zona. Y bien. Inhala. Inhala. Y al exhalar, me doblo. Hacia el lado derecho. Recuerda relajar el cuello. Y estiro los codos todo el tiempo. Vuelve arriba. Inhala. Y exhala. Lava izquierda. Intenta mantener los dos glúteos pegados al suelo. Y vibra los descérditos. Todo el tiempo. Vuelve el seco. Toma. Y al exhalar, libera. Hombros suaves. Miras por cada lado. Libera el cuello. Y comenzamos. Extendiendo las piernas. Vamos piernas al frente. Y luego rojas hacia adentro, hacia afuera. Los hombros también. Circo en los hacia atrás. Y nota la diferencia. Muy bien. Luego puntale los pies hacia arriba. Y a más manos atrás. Para que se abra el cuello. Cuando digamos escápulas enganchadas. Es que tus hombros se quieren tocar allá atrás. Manténese alto en el cuello. Luego cubierta la derecha. Flexionada. Frente. Senta como quieras. Con el brazo contrario. Acepta. Y luego pregunto mi mirada hacia atrás. Todo el tiempo intento crecer. Alargar el plomo. Mi columna del palo. Puedo hacer la fuerza con mi brazo. Ojo completo. Punta del pie hacia arriba. Recuerda crecer al arreglo. Y si me molestia. Expando más el pelo. Y miro por encima de ese ojo. Respiro de ahí. Observa los sensaciones en el pie. Ajusta en la zona lupa. Y sobre todo crecer. Inhala el plano. Esa última vez. Adensala el vuelvo. Ojo libre. Piedra libre. Talla escala suavemente. Y lo que me devuelve la fuerza. Nuevamente. Bravo arriba. Inhalando. Pero esta vez al ensalar baja. Piedra. Tobillo. Bien. Me puedo quedar en la mitad. Se molesta tu barra. O mucho aportamiento. Si puedo no lo utilizar. Vamos. Y me intento relajar. En especial la pierna por detrás. Vamos. Respira un poquito. Adelante. Antes del campo. Tomamos aire. Exhalando. Nos volvemos a incorporar. Y después de estén bien. Hombros hacia atrás. Lo hacemos todo por el otro lado. Vamos. Si engancha las escápulas. Mantigo las piernas. Esta vez a la izquierda. Busca tu ángulo. Si más adelante o más cerca. Y luego con tu brazo. Traes al pecho. O si puedes. Con el cobre. Vamos. Vamos. Vamos a girar. 30 dominadas hacia atrás. Ve. Intenta tener ambos glúteos apoyados por el cual. Dos posiciones. Vamos a inspirar. Crecer más. Si puedes. Para la parte final. Mira por encima de ese ombro hacia atrás. Y nada. Exhala. Con la punta de ese pie. Hacia arriba. Todo el pelo. Toma. Inhala. Último. Exhala. Vuelves al centro. Hombros libres. Descansa con pierna. Saca tus piernas. Inhala. Abrazas al cielo. Exhala. Para bajar. Se bruja en la cabeza. Tierra, tobillo. Bien. Sin más mandar atrás. Hasta arriba. Intenta relajar. Para tu felicidad. Antes de subir. Toma un salido. Y al exhalar. Es el tronso. Muy bien. Ambas piernas flexionadas para pasar las acentas y entramos en la posición del gato, seis apoyos, manos, rodillas y pies, todos separados, este es muy especial. Inhala, mira frente, si puedes reír, exhala, abdomen adentro, y esconde la cabeza entre tus brazos, hazlo tres veces, toma aire para sentir la extensión, cuido el suelo, siente la flexión, moviéndome el tronco, dos manos, libera espacios en la perra, y al final tu metabolismo, y al final tuządelo, un poco de extensión, ya orientó, hábito siempre adentro, relajo mucho, r streamlined, whenever son partes, piernas derecha atrás, completamente extendida. El segundo método sigue fuerte, se va a todo su lugar, nada duelo. Ahora, esa pierna a la altura de tus ojos, o en la cadera más suele. El día atrás se pone en la mano. Ahora el primer par. Ahora esa bandera, cierres. Vuelve al centro. Y extiendas. De nuevo. Lateral, inhalo. Exhalo centro. Inhalo, exhalo la cabeza. Y exhalo más. Voy a hacer cuatro más, pero puedo hacerlo con la pierna y el brazo opuesto. Y esto es igual a lateral, sean poderes. Si molestes con la muñeca, el ojo, prefiero a un brazo de la suerte. Y dos. Inhalo, inhalo, abro. Exhalo, cien. Inhalo, cien. Y exhalo, afuera. Vamos tres veces, la mirada o el tope. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Vamos, dos manos. Enhalo. Enhalo. Y fluyendo. Muy bien. Ala ideal. Inhalo, abro. Cierro. Cierro. Y arriba. Muy bien. Para descansar, suelta el brazo. suelta los hombros y entras en el perro o en el brazo apoya talones atrás si te quedas bien levantados das un pequeñito más hacia el lado siente en el piso se empujan con tu mano y luego los calones intenta bajar levantar al cuello como diciendo que no o diciendo que si y alisar volvemos a bajar seamos prudentes si por exceso no dejes evitamos giramos 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 lo que necesites hacer antes de despedir vuelve a la secuencia pierna izquierda abdomen siempre en la parte para estabilizar abres cierras cierras y abres de nuevo abres cierras cierras y abres abres cuatro más de esas ojos con el brazo contrario un reto para palancas lado supuesto zona cuarentena lado bueno inhalo abro exhalo hacia adentro inhalo hacia adentro y exhalo hacia afuera vamos a despedir vamos a despedir exhalo hacia adentro exhalo exhalo y exhalo y exhalo y exhalo exhalo y exhalo y exhalo y exhalo y la ultima hacia adentro hacia adentro exhalo 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 descansa sobre todo los brazos que tenias abajo y los ojos bien detrás nuevamente al perro deja los brazos fuertes espaldas en el piso apoyando las almas relaja sobre el cervical ahora para descansar pierna derecha arriba sigue empujando con el mar desfila al exhalar coloca el pie entre las manos vamos tomate tu pie si no te enllejas le ayudas le acomodas el corredor libera ovus comunicación y nuevamente le concentra hacia eso empujo a la pierna su cereza y alarga el pelo estiramiento de la musculatura flexora sobre todo este lado los pies son fuertes por naturaleza y que debemos estirar para equilibrar ahora apoyando la rodilla estirar para equilibrar y extiende la rodilla manos en la pierna si no llegas al suelo o sobre tu pie sigues estirando relaja antes de fortalecer tu espalda desfila y desfila y desfila y desfila y desfila desde acá pasamos a la plancha presionamos la rodilla y lleva la pierna para atrás plancha y desfila sobrio si tú estás y desfila las piernas y desfila estouras si no piernas perdón Esa va a ser la ventura de las piernas. Abundó de respiración en el más. Inhala. Exhala. Vuelve al perro. Y vamos a empezar todo por el otro lado. Mirad. Miren tus palmas. Enradicia tus piernas. Vamos. Izquierda arriba. Exhala. Sigue empujando con las manos. Sigue separando las piernas. Y relaja el duelo. Inhala. Y alzala el duelo. Miren tus manos. Para hacer la reflexión. Relaja hombros. Vuelve al perro. Relaja las piernas. Relaja las hombros. Luego concéntrate. En el hogar. Y alargar. Luego estirar. Apoya el dedo al círculo. Y vamos. Ambros de pies. Variación. Un poco más adelante. Otra boca. Vamos acá. Mejora la flexibilidad de las piernas. Alivia la espalda. Sobre todo la sala compagno. Relaja hacia el caldo. 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 Relaja. Relaja hacia el caldo. Relaja. Relaja hacia el caldo. suelta pies ajusta los brazos ahora sube tomando aire hasta que el ombligo se despede y avanza la fuerza abajo la cobra mira los brazos nueve veces ahora sube y avanza abajo en las dos que faltan intentar ir más en vez no puedes enganchar ahora aquí como otro sigue estigando y avanza abajo es decir, evitar esto los codos personales ultimales y avanza muy bien respalza la mano encima del lado sobre la toalla y es la boca sacudan las cadenas hacia afuera sacudan las cadenas hacia afuera o sacudan la cabeza sobre la ropa pero es un despacho muy bien escuchamos bien super relajante luego la derecha se va a flexionar relajante relajante hacia afuera desde ahora esa toalla derecha se levanta en el piso porque contrae con ese club se me hagan luego el roto hacia el lado izquierdo regresa así que arriba y luego va y descansa misma pierna para que lo entendamos más fácil flexiona arriba rota arriba va y desahe dos más otro libre después vamos a dar tu frente tomad exhala inhala exhala inhala para abajo y exhala para deshala y lo hacemos las últimas pero relajante todas estas zonas solo trabaja espalda abajo y contra la derecha flex arriba afuera arriba otra vez escala y seco vamos a hacer los cinco veces con el cielo pero va relaja flexiona levanta rota vuelve a levantar descalas con suavidad vamos si no hay muchas tensas va de un poco la intensidad y descansa flex arriba lateral y vuelve a bajar y vuelve a bajar queda tres veces la auto y el cuello flex arriba lateral arriba y descansa dos más como respiras tomate suelta inhala de nuevo exhala 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 inhala y vuelve a exhalar última vez flex arriba lateral y vuelve a descansar y vuelve a descansar ahora descansa con tus brazos atrás recuerda la múscula acabada pones una mejilla trae y vuelve a descansar y luego la otra y sienta el extra bien ahora luya rectos brazos pecho y piernas arriba puntos tangan y vuelve a descansar y vuelve a descansar y vuelve a descansar exhala, para abajo dos más y trabas subiendo escáculas enganchadas en su momento exhala, ahora última arrojada, te quedas ojos atrás y los brazos suben más sin bajar las piernas y dan los brazos al frente y exhala tres veces y dan y exhala dos veces y exhala una más y exhala para descansar tu altura de ti manos debajo de otros subes para llevar las piernas hacia tu pie manos al frente o atrás como prefieras y continuamos vuelve tus brazos hacia adelante de nuevo el pie derecho al frente adora la señal con el pie derecho apoya los pasos expiendi ambas rodillas bien y nada cuyo relajado Ahora, manos sobre la tibia, después, sobre el cubillo, si puedes estar más, prendiendo adentro, y adelante, subiendo atrás, y el siguiente par, la torsión, les recomiendo un palo sobre la tibia, esta es mi pierna derecha, entonces mi mano derecha va a estar en la cintura, uno muy encima de él, si puede, en control, brazo, equilibrio, brazo y mirada arriba, después, te puedes ayudar con la mano en el suelo, es estabilista, respira, sepa sensaciones, sobre todo esto es de fortalecer la espalda, y nada acá, ya lo hicimos a las piernas, manos al piso, ruido de atrás, podemos despertar aquí, miramos al otro lado, pie izquierdo, entre tus manos, como los suaves, no meten con la pelvis, apuntan un filme, y extiendo, practica esta, si ves que es muy intenso, salgo de allá abajo, o si ya puedes profundizar, frente y rodilla, respira, rega el cuello, y el arroz, solo deja de llevar, ahora, ahora para la torsión, su mente, desde más arriba, para generar más estabilidad, luego un poco a poco puedes profundizar, mirada izquierda, entonces, mano izquierda, cintura, comienza a girar, comienza a girar, es el último que voy a hacer que tiran arriba, y trae sus dedos, tangones, y vamos, uno por encima del otro, misma línea, con los brazos, se activan, o incluso la mano derecha, con el otro lado, se ayuda, y vamos, que tal, con lo que hay, y así es que 10 y 30, 3, vean, rean, 3, vean, 20 y 200, ya estamos en el primero, costura inicial puedes secarte el sudor te puedes hidratar hacia cualquiera que usted que necesites para poderlo regalar bien 10 puntos rodillas separadas abramos el pecho aperturas también la cadera inhala atrás y al instalar te descanso después de ese escondio con la pierna atrás contra el abdomen relaja el cuello solo quieres cuidar con los codos las piernas bajas respiramos incluso versión final hacia el pecho hacia los 10 y al instalar te ingresa el espazo concéntrate en la cruz en la línea que representa entonces vamos con este centro con la pierna derecha atrás flexionada entonces por ahora ambas piernas en 90 grados y se pueden ganar el reto acá rota el tronco hacia el reto y por allí y por allí bajo palmas dos y dos siempre con la estiramiento de la pierna y cadera solo si puedes contigo extiende pierna atrás se proye trata de que la perna no se levante mucho unos quedan por allá y si puedes rota hacia el pecho hacia la pierna respira su bobe bien ahora el cambio por los brazos de violencia trae la pierna que está atrás y lo hacemos por el otro lado antes de estirar la búsqueda tus árboles primero 90 grados luego 20 grados atrás busca la línea por la que vas a bajar para los antebrazos con la cabeza puedes mantener esta por este lado o extiende la lápiz y sigue rotando y gira hacia la línea esta vez para que el pecho se acerque esa lápiz resimila y el rechazo pasarece oh voy con lo atrás que yo para que lo también lo que está en la base y ahora en la posición inicial abre las cómodas abre las cámaras abre el pecho y lleva las cámaras de la gloria ahora agarras las piernas intento que va a dotar los pies del piso si te forman la culpa de las otras partes es decir, sin que pase esto primero dejar los pies apoyados ahí están tus cadenas y crees que van a dar más si puedes, con los pies en este respiro siente el abdomen ahora trabaja algunos, concepan esta si hay control agárrate otra de la pie y lo intentas sentar un pavista con razón de gran ángulo vamos, respira más con la mirada con la mirada y en la mirada y en la mirada y al irse de la mirada te vas a apuestar descarte sin colpear y ahora tapas pies a la altura de tus rodillas y rodillas en la línea de tus cadenas vamos a llenar vamos a llenar el ritmo que si el ritmo se subete y neutraliza atrás esa curva de la suerte abre el texto mantienes el ángulo recto y vamos tap la risa y luego regreso respira inhala el tren y exhala el centro cuatro más inhala el bajón y exhala el ritmo intenta que no se algele la rueda y siempre al fortalecer el abdomen aline tu espalda exhala acuérdate exhala exhala vamos exhala exhala dos manos exhala y la última y la última y la última y la última exhala ahora rey muy bien esta parte ahora lateral pieza la altura rodilla suelto brazos inhalo bien al lado derecho miradas y arriba dos hombros apoyados al exhala al exhala para regresar vamos inhala la izquierda brazos fuertes en el suelo ya al exhala nueve deshalamos dos por cada lado vamos a posto los hombros se deslizan la rodilla boca es posible y exhala vamos suelto y el otro lado desgracia tranquila mata y en la diagonal es decir cuando estés al lado te quedas uno o dos segundos exhala y exhala de la izquierda última perfecto manos sobre tus rodillas vuelve a separar tus piernas círculos luego camas hacia adentro perfecto ahora dos pies apoyados enfaladas suelto brazos como la espalda y las cadenas pierna derecha arriba forma el cual y ambas piernas traen por tu lado derecho sin que duela la espalda o lo contrario para relajar relaja es como si esta rodilla izquierda si no llegara hasta el piso pero sin hacer detalle vamos con la parte normal siente el peso y la pierna desgracia y nada grande exhala mantén esa estructura levanta ve que esta muy allá del piso y con tus dos trazos sujeta la pierna a la izquierda vamos a hacer casi más relajados solo respiramos como ahora ya no se resuelve vamos a tener hacia el otro lado libera la derecha pierna izquierda y baja vuelvo en cuatro sin soltar baja por el lado izquierdo recuerda si no ha encantado el peso de esta pierna hace que la boca la mano de la patria su mirada arriba o se tiene grueso que no se ve en el momento más duro respira natural observando las otras fuerzas bien, 20 vuelves, agarra la pierna, suavemente, si pueda, traes más, pero mantén los hombros en el suelo, respira natural. Inhala, agarra, y ahí se va a empezar, sin golpear, finaliza esta parte con cualquier movimiento, o movimientos que sientan al andado en la casa, para poderse relajar. Escucha tu cuerpo y realiza cualquier ajuste que te dé más, si ya estamos listos para la parte final, entramos en la posición del shavasana, con el brazo junto al cuerpo, y si puedo discutir las piernas, si salga mucho la parte baja de tu espalda, descansa con las rodillas flexionadas. Desde donde vas a meditar, cierra tus ojos, y comienza a hacer parte de tu interior. Intenta relajar, y sobre todo mantente muy presente. Inhala, y exhala, y exhala muy lejos. Siente esa energía que te rodea. ahora es poder sal en tu interior ese oxígeno que da a tu alrededor alimenta el músculo solo no les da vida siente que respiras para sanar para activar para que esa energía fluya con intensidad por ese punto tan especial que eres tú solo respiras corazón hace el resto siente esa energía fluyendo por tus piernas y una de tus glúteos hasta la peor de tus pies siéntela en los brazos libera desde los omblos hasta los dedos de las manos siente la espalda, cabeza todo lo que ha dado con tu sube siente el abdomen el pecho el cuero y el roce oxigena todos los órganos internos llénalos de aire lo respiras consciente tu cuerpo y tu mente se funden forman un solo ser lo grande es aquí esa parte con solo respirar muy bien muy bien ahora comienzo a retomar el control del cuerpo con pequeños movimientos de los pies de los pies y de las manos círculos con las viejas los estrellas y los hombros Miro por un lado Se estira, se despreza Y luego exhala Lanzando las piernas con fuerza Se apuesta por un lado Y se vuelve a acercar Piernas muy cómodas Hacemos el último apóstol postural Glúteos más atrás Hombros más atrás Y abajo Y ese abdomen, esa zona coractiva Todo el tiempo Y ver al cuello y ver a la foto al lado O hacia arriba Y a la exhala Muchas gracias por quedarse hasta el final Y practicar hoy conmigo Recuerda seguirnos en las redes sociales Arroba con Pablo Yoga Y arroba con un hotel Allí quedan todos estos videos Para que los hagas en cualquiera de los comentarios Nos vemos en una próxima vez Tengan un gran día